¿Qué es aquí? No, no, no Nadie sabe que estás aquí Estás de incógnita No es un amor No es un amor Esta perrita linda Pequeña que tiene 10 meses Y por eso una giganta A ver esos dientes A ver esos dientes Suave Que si te acuerdas que eres German Shepherd me vas a dar Madre mordida Le compramos este abridito Porque el que tenía le quedaba pequeño Y aún así Este es extra large Y le queda pequeño Ella es extra, extra large Y yo en pijamas Y Bella con su gatita tan bonita Ah, suave Bueno, Bella tiene 10 meses Es la perrita que cuida Esta finca Y cuida todos los animales Y los busca cuando se pierden Y es súper buena Y muy obediente Porque No sé si conocen Sí conocen Pero los pastores alemanes Son perritos Muy cuidadores Muy leales Muy inteligentes También muy juguetones Tranquila Tranquila Ya pequeña Ay, miren esto Miren esto Mi primer perro Fue un perro pastor Mi mamá Me lo regaló Cuando yo tenía Como 5 años Y yo crecí con él Él murió Como con 13 Y fue mi perrito De toda la vida Entonces me marcó mucho Cuando murió Pero luego me regalaron Un husky Entonces ahí comenzó Mi historia con los huskies Y por eso tengo tantos huskies No dejo de reconocer Que los perros pastores Son los mejores Para cuidar la casa Para la lealtad Sobre todo para los niños Porque Cuida muchísimo los niños Son muy obedientes Y muy inteligentes Ay, ay Esa narichota Esa no miren Qué nariz No te enfades Es muy, muy buena Lo que pasa Es que tiene 10 meses Y quiere jugar Porque Ella es grande Pero es que es una beba Ella todavía es una bebé A ver A ver esa carota Este abriguito Se lo compramos a Amber A mi perrita Amber A la La más pequeña No Bella No Miren Pero bueno No puede ser Que te has acostado En mi parte Creo que nadie sabe Que está aquí Quería mostrarles Cómo estoy vestida Ahí está Porque de repente Eso me puede ver un poquito Como grinchada Y es por la cantidad De cosas que tengo puesta Es que traigo Un abrigo Una encuatada De estas pegadas Que son como unos Estos térmicos Para mantener la temperatura Del cuerpo Traigo eso Luego me he puesto Otro abriguito más fina Y entonces Este que es el de afuera Más la chaqueta Y esta Se me ha dado el nombre Scarves De esta bufanda Y ando con Un leggings Y unas zapatillas Estas chaquetas De Sara Y la chaqueta Es buenísima Porque sirve para invierno Que para Cuando hay un Mairecito leve Hasta para verano O sea Para todo A mí me encanta La tengo desde La compré este año Pero Pero no es esta temporada De invierno Pero igual Yo Mientras me gusten las cosas Y me sirva La seguiré usando Así es que Lo único que extraño Son los guantes Porque las manos Si se me congelan Un pelín Y Y nada Ayer Como les había comentado No No hice nada Solamente Estuvimos en la En la casa Donde estamos quedándonos Porque Estábamos muy cansados Llevábamos como Dos días Apenas sin dormir Y Y es que También lo que pasa Es que las distancias Son muy largas Entonces Y las carreteras No son completamente llanas Son Curvas Y Montañosas Entonces Se demora mucho Uno en llegar A los sitios Pero Y por eso es que Que también Uno se cansa el doble Porque no solo es Pasar el día Vamos a suponer Esquiando Y ya Sino que también Es llegar al lugar Luego el camino De regreso O sea Todo cansado Y hoy Bueno Tampoco es que Vayamos a hacer Nada novedoso Pero bueno Ya mañana Si pensamos Ir a Colorado Spring Que es muy bonito Yo no he estado Nunca A pesar de que He venido varias veces A Colorado No había estado Nunca en Colorado Spring Así es que Mañana iremos Y Y nada Mañana entonces Conoceremos Colorado Spring Y hoy Seguimos aquí El pueblo Se llama así No es que sea un pueblo Es que se llama El pueblo se llama Pueblo Pueblo que pertenece Es como una provincia De Colorado Está como Pueblo está como A una hora de Una hora y algo De Denver Denver que es la capital De Colorado Y es muy bonito Es una ciudad preciosa A mi me encanta Y siempre que hemos venido Nos hemos quedado En Denver Pero Esta vez No Nos hemos quedado En el pueblo Y Pues nada Eso es todo Por ahora Ya Ahorita iremos a comer Y a seguir Explorando El pueblo Ahorita iremos a comer 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 Bueno, estamos en pueblo Vinimos a montarnos en el ferry De este pequeño lago Que nos da como una guía Por todo el lago O sea, desde el inicio al final Pero está cerrado Abre en noviembre Entonces Como que hemos venido el día equivocado Y vamos a explorar A ver qué podemos hacer aquí Hemos ido caminando Y le hemos preguntado a una señora Que es guardia Que qué podíamos hacer Y nos ha dicho, es que soy de Florida Me he mudado para acá hace poco O sea que está igual que nosotros Ando con guantes Tengo mis guantes Porque a mí me da mucho frío En las manos y en los pies Bueno, al parecer aquello Es un visitor center Que nos informan De las cosas que podemos hacer Miren, por si vienen a Pueblo Nos han dado unos libretos Que ponen todos los sitios que podemos visitar Cosas que se pueden hacer Quedan como mañana como 3-4 horas manejando Entonces quiero estar descansada Quiero estar descansada Que no se me escuchó Porque hay carros pasando Y nada Hoy lo vamos a pasar acá Sé que se quedaron con las ganas De conocer Colorado Spring Yo también Así es que en otro viaje Pues lo tendré súper pendiente Y así ustedes lo conocen Y obviamente yo lo conozco Pero es que ya como les había comentado Colorado Spring está como a una hora y veinte De acá Y en lo que uno llega Que todas las actividades que hay allá también Que hay montones de cosas para hacer Hay para escalar montañas No es como esto Que es muy pequeño y básico Aquello, vamos Hay un montón de cosas por hacer Y tampoco es que quería ir De pasada y ya está No, quería hacer cosas Y vamos a estar demasiado apretados con el tiempo Por eso es que no Que nos hemos decidido quedarnos acá Hacer algo muy ligero Sin que nos cansemos Y nada Ya les muestro lo que vamos a hacer Aquí la gente hace mucha vida con sus mascotas Porque pueden llevarse a sus mascotas Al mercado, a los restaurantes A todos los sitios que vayan Pueden llevarlo Mira esto, es una chihuahuita Es una chihuahuita que está cuidando ¿Qué es conmigo? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí Hola 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 me gusta ese espejo el color es muy interesante y es que tienen como trajes no sabes eso son como trajes sombreros gracias carteras me debo ver muy guapa yo con estos sombreros miren este que gracioso este me gusta hay montones de sombreros y tienen unos espejos muy bonitos es que están muy originales no sé si no sé si no no sé si no no sé si no que estaba súper interesante, no nos dejaron grabar así que tuve que parar me enseñaron muy imagen pero es que no nos ha dejado grabar y este es el The Hanging Free Cafe lo hemos comido varias veces y está muy bien porque tiene naciones veganas y vegetarianas este fue construido en 1861 ese es de 1887 todas esas construcciones viejas las hicieron y nunca más las han renovado ni modernizado por eso es que el pueblo se mantiene así como viejo hemos venido a comer a un sitio que se llama Mad Pies es como de sandwich ensalada es como una cafetería es bastante grande porque es de dos pisos me he ordenado un muffin de vegetales y una sopa de vegetales y creo que tienen unos postres muy buenos hay opciones varias vegetarianas y bueno no vegetarianas también aquí ha llegado mi sopa que es de vegetales está súper buena es como de brócoli, coliflor zanahorias está buenísima lo que es poquito pero para mí está perfecto gracias gracias es un pie con una salsa de una crema de chocolate oscuro que hacen ellos acá y se ve muy bueno y se ve muy bueno son jalapeños aceitunas con jalapeño muchas cosas picantes encurtidas y esto es maíz es Nos hemos llevado este maíz que es un maíz rosado, está súper original y todo esto es maíz. Esto es un mercado de agricultores, pero también es un bakery, o sea que venden dulces, galletitas y todo es hecho por ellos. Y lo mejor que tienen es que hacen envíos a todo Estados Unidos. Son súper populares, salen en un show de televisión. Es que tienen una variedad inmensa, porque de todos los farmer markets que hemos ido, este es como que el mayor, el más grande, el más completo, venden de todo. Acá hay muchas especias. En Facebook aparecen así. Esto tiene 16 tipos de frijoles. Estas son lentejas, estas son amarillas, estas son verdes. Estas son naranjas y estas son verdes muy lindas. Tienen montones, la verdad es que tienen montones de granos. Este es uno de mis favoritos. La lenteja carmelita, vamos, la de toda la vida. Y esto, uuuh, y guay es lentejo, es lentejo, es lenteja blanca. Con razones y la máscara, vale 5.99 la libra. Uuuh, y esta es negra, esta también vale 5.99. Y es que es tan pequeñita. Y esta es, esta también es como exótica. Aquí le ponen gourmet. Los vinagres de manzana, los hongos encurtidos, marinados. Aquí tienen los precios. Estos son mieles de sabores. Y estos son aceitunas picantes. Entonces aquí tienen como, ah, mira, como galletitas, ¿no? Honey tweets. Sí, es como unas galletitas de miel. Tiene huevo, eh, tiene harina, leche y por supuesto tiene miel, porque son de miel. Y hay un olor a dulce. Y este. Entonces esto tiene mantequilla, azúcar. Ah, pero es que este tiene corn syrup. Y el corn syrup es muy malo. Y estos son jalapeños. O sea, bites de jalapeña. Este tiene... ¿Pero le vamos a pedir a mi corte? Sí, gracias. Bueno, hemos comprado unas cuantas cosas que ahora les voy a mostrar. De todos los mercados de agricultores, este ha sido mi favorito. Se llama Mauro Farms. Bueno, tengo que decirles que en menos de dos minutos nos hemos devorado esto. Así es. Vamos, tampoco es que fuera tanto. Pero está delicioso. Bueno, hemos ido a comprar más. Dos son los ingredientes. Lo que más me gusta es que es con harina integral, porque es un bleach flour. Eso es harina que no se ha blanqueado, que es integral, que es pura. Tiene huevos, que son de ellos, aquí de los farmers, tienen sus animales y sus gallinas ponedoras. Entonces son de huevos, de gallinas que no han sido torturadas. Son los únicos huevos que como yo. Tiene leche. Yo no consumo leche de animal, pero bueno, a veces hay que hacer una excepción. Tiene vainilla y tiene miel. El tema de la miel es que yo trato de consumir miel cuando es así. Cuando es de farmers, de agricultores, no consumo otra miel que no sea así. De hecho, cuando estoy en Miami, trato de comprarla de agricultores. Es esto. Son como unas galletas. Igualmente hechas de harina integral. Tienen mantequilla. Tienen azúcar, huevo. Tienen piña. Tienen unas cherries. Tienen coco. Tienen nueces. Entonces no tienen preservantes. Son congeladas. Botica. Sí, botica, algo así. Todo es hecho por ellos. Es un pesado hacer porque tiene mucha demanda. Y como les dije, ellos hacen envíos a diferentes partes del país. Entonces esto tiene harina integral. Tiene azúcar. Nueces en el centro. Tienen leche. Levadura. Tienen huevo. El golden raisin, que son las pasitas amarillas doradas. Y tienen aceite vegetal. No tienen preservantes añadidos. Está frío. Lo hay de muchísimos sabores. Pero ella nos recomendó este. Hemos comprado estos palitos. A ver, el más oscuro es el de miel normal. El de miel de toda la vida. Este es el de uva. Ese es de limón. Este es de piña. Bueno, creo que estos dos son de piña. Ese es de melocotón. Y me parece bien porque a veces los niños, en vez de darle cosas artificiales, se le da a estos, se entretienen muchísimo y, vamos, están tomando miel que les levanta las defensas, que es curativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!